TITULARES El Departamento de Nariño dio el primer paso con el proyecto de paz territorial con el Frente Comuneros del Sur. El Gobierno Nacional a través de la Oficina del Acto Comisionado para la Paz acompaña a los diálogos La Dirección Nacional de Reintegración destaca el proceso en Nariño. Sectores sociales y económicos de Nariño destacan los avances con el Frente Guerrillero que se comprometió en la dejación de armas en los próximos meses. El municipio de Paz afirmó el pacto por la defensa de la legalidad, la paz y la salud del territorio. Más de 50 jóvenes de Tumaco hacen parte del programa de Ciencia para la Paz con un proceso de entrenamiento en ciencia, tecnología e innovación. El Presidente de la República pidió perdón por los casos de corrupción en su gobierno y anunció cambios sustanciales en la instalación de las sesiones del Congreso. Nariño le apunta a la transición energética, la formalización de la minería en territorios afectados por el conflicto armado. El Ministerio hace presencia con recursos y acompañamiento integral. Los retos que tendrá el partido Alianza Verde con la presidencia de la Cámara de Representantes. El Hospital Santa Mónica se convertirá en un referente de atención de pacientes de la capital y el departamento. Avanza el proyecto de intervención de la ESE Pasto Salud. Crítica situación vive el municipio de Ipiales por la falta de agua potable en algunos sectores. La administración decreto ley seca y toque de queda para evitar desmanes. Capturado en fragancia a un hombre cuando extorsionaba a un comerciante de la ciudad de Pasto, el Gaula hizo un llamado a denunciar este delito.